No somos tan buenos como vos. Viste que vos como que si querés al invitado lo cuidás. Nosotros, si vos tenés suerte para embocar la pelotita, no sabemos cómo te va en el deporte. Sí, pero son medio chotas. Bueno, si la embocás bien, va a ser una preguntita suave y linda que te va a encantar. Si no la embocás bien, tenemos una mesita con sobrecitos. Igual me entrego al juego. Vamos a jugar. Venga, entregué al show. Entrégué al show. Mándate al bowl. Perfecto. Ahí está. Ahí está la pelotita. Voy tirando. Yo soy la de la secretaria. Segundo, la pelotita tiene que rebotar. Picar antes de la raya. Pica y tiene que entrar. Es un poco difícil, pero lo podés lograr. Dale. ¡Opa! Así es. Dejémosle tres oportunidades. Una de prácticas. Es difícil. Probá una más, probá una más. ¿Tienen varios sobres? Era naranja. Bueno, listo. Hasta las tres. ¿Estás de acuerdo con este? Encima, si lo agarra mal, preparate. Agarrate, Catalina. Empezar a cabalear. ¿Te molestó que Macri se haya copiado y le haya puesto a Antonia a su hija? Muchísimo. ¿Querés decir algo más? ¿Querés declarar más? No me gustó. ¿Querés declarar un poquito? Te está viendo. ¿Te está viendo en este momento? Macri y su mujer, Juliana Guadal. Juliana me dijo, porque la conozco, me dijo, ¡Ay, qué lindo nombre! ¡Ay, te lo dijo! Sí, me dijo, me gustaría para una hija. Y yo le dije, no te conviene para nada. Muchas, pero muchas gracias. ¿Te empezó a embarazada cuando te lo dijo? No me acuerdo. Capaz que tenía un atraso. Sí, o tenía ganitas. Después de la charla se embarazó. Pero bueno, y también está Pastoruti, Antonia. Y también, bueno, Grimau, pero es... Pero es más grande. Sí. La hija de Antonio. ¿Vos le pusiste por Antonio Grimau? Yo le puse por Antonio Carrizo. Escúchame, ¿lo puede registrar como propiedad intelectual, Antonia? Y Antonia me dice, ¿es la hija del presidente? Se llama así, como yo. ¡Ay, mi amor! Obvio que sí. Obvio que sí. Bueno, muy bien. Muy bien respondida, la verdad. Dale. Pensamos que estuviera, pero no. No, no te... ¡Ah! ¡Vamos! Muy buena. Mire, hay plata adentro. ¿Hay plata? Hay moneditas porque Zaira lo arregla, pidió unas pesitas para que no se caigan. Fuerte también esta pregunta. Dice, ¿la relación con Leo Montero duró 10 años? Sí. ¿Qué es lo que más y lo que menos extrañas de él? Lo que más extraño de él, un cordobés, me lleves. ¿Qué es lo que se dice? Medio mentiroso el cordobés, ¿qué haces, no? Medio mentiroso. ¡Puera, Leo! ¡Puera, Leo! ¡Puera, Leo! Extraño todo, viste, el mate, obsesivo, pesado. Te pone peperina. No, pero es lo peor, lo pesado. No, pero como viste que a veces uno termina extrañando hasta lo que... Sí, hasta lo pesado. Y extraño... ¿Uno extraña eso? Le habla de cualquier cosa y... Che, hay unos perritos abandonados en el coce. Le digo, bueno, para un poco. Ah, le quiere meter todo al programa. Y toma mucho sol y juega mucho al básquet. Ah, mirá el boludo. Mirá los gatos. No sabía. También juega al fútbol. Pará, qué lindo. Pero... Es buen jugador de fútbol. Es buen jugador de básquet igual, ¿eh? Y de fútbol también. También. Y se perfuma mucho. O sea, tiene una cosa de... Es muy médico. De... De ese... Metrosexual. Sí, don Miguel Ángel Rodríguez. No me salía. Que deja la estela, Londero. Exactamente. 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 No, pero no sabía que fueron novios. No, pero no. No, no, no. No es una asociación. No es una asociación. Claro, es una asociación. Uno puede extrañar. Estuvo tanto tiempo. Un hombre en su vida. Estuvo tanto tiempo con Leo que él lo extraña. Bueno, en realidad, sí, fue una de las relaciones que más me duró. ¿Lo viste? No, no, a él. A él más que a otro sexo. Sí, sí. Te quedas con mejores cosas. Sí, me quedo con lo lindo, sí. Vamos a la pelotita. O está por la naranja. No, pará, porque la naranja la embocaste. La blanca media perra. Es más difícil. Ay, lo digo yo. Yo la agarré. ¡Ves a su instinto! ¡Ah, eso! Es la naranja. Te tengo fe. Te tengo fe. Saira. La naranja. Saira Nara. La naranja. Nara de Nara. Saira Nara. Nara de Nara. Nara, Nara. Nara, Nara. Nara, por acá. No te de cambio, Nara. No te de moneda, Sara. Pero Lozano, compañera, acá a tu estudio, tan cerquita, entrevistaste a miles de personajes a lo largo de estos años. ¿Recordás alguno que hayas pensado que estoy sola? Mira, espero que no esté mirando a tu marido. Si estoy sola, a este le daría. Ah, sí más cómodo tu camarín. Sí. No, los camar... No, no soy camarín. No, no. A él le da parte de que uno ya quiere la comodidad de la cama. Sí, un camarín no. Hasta una alfombra te canjea. No, la alfombra, pero que sea de uno. Sí, sí. Nada de andar... Porque él tiene más camarín. No, nada de andar tirando así porque te quema, ¿viste? Como el partido de fútbol que jugamos el otro día, te quema el pasto. Que hubieras estado sola y de repente te llega ahí y se te sienta en el diván un chongazo que decís, ah, ya, ¿qué pasó acá? No, no, la verdad que no, no me pasó. No, no, me pueden haber gustado, caballeros, pero la situación de programa y cose y cacho... De que te pone la piel de gallina. No, estoy como muy enfocada cuando estoy la voy a... Muy bien, muy bien. ¿Por qué no le pasa eso, eh? Yo pensé que igual la pregunta... Cuando se enfoca... ¡Rap! No, que yo pensé que la pregunta iba más si te sentiste sola con el entrevistado, como que no te dio ni cinco de pelota. Ah, eso pasa a veces. Eso pasa. Bueno, el invitado, la invitada que está muy seteada a vender lo que viene a chivear, es muy difícil la vez. Exacto, vale. ¿Vale a trocarlo me cago con 224 veces que me cago? Gracias a que me apeló la carne. Gracias a que me agarró, me agregó cosas. Un beso marcelito de quiste. ¿Y qué haces ahí? ¿Lo dejás? No, es que es tan simple. Y tratás como de entrarle por algún lado. Y aparte vos que sos psicóloga es más fácil. Vos sabés cuáles son los mecanismos. Sí, pero puede fallar, puede fallar. Oye, si lo dejamos acá y vas a un corte. Claro, cortamos acá. Muy lindo todo. ¿Te pasa por ser psicóloga que cuando alguien se sienta, como que lo ves más allá de conductora, ¿sabés cómo qué le está pasando? ¿Por qué dice una cosa cuando en realidad sentís que siente otra? No sé si tanto. Lo que pasa es que el otro siente, cree eso a lo mejor. Entonces eso te da como ventaja. Claro. Que el otro esté pensando eso o al modo está pensando que hay que empapelar una cocina, ¿me entendés? Claro. Una invertida te voy a preguntar. Si algún invitado varón o mujer... Sí. ...se sentó y viste que te comía con los ojos. ¡Epa! No me nombres, ¿eh? Dale. No, la verdad que no. Me pasó de más jovencita con... Bueno, cuando sea, no importa. Haciendo la movida del verano. ¿Y te querían ahí como...? ¿Qué mateico? No, una chica. Ah, mira. Una de las bailarinas. Y te miraba como diciendo algo así, con una patita de pollo, dejó el hueco. No, una chica que fue a cantar. Y yo, ay, se muerde, se muerde. Y vos dijiste, ay, nunca había pensado en una chica. La nacionalidad ya la conocemos. Qué hermoso, bueno. Vamos a buscar los argentinos. ¿Y cuánto duró esa relación? ¿Poco? No, nada. Nada, nada, bueno. Dale, vamos a probar. A ver, otra. Mirá con la chica, la naranja, la naranja. ¡Ay, Dios! Quiere entrar ahí, pero no entra. Vamos de nuevo, una vez más. ¡Naranjú! ¡Eso! ¡Para veros! ¡No, muy buena! Yo no le digo oferta, chicos. ¡Era un té enfermoce! ¡Petele este cemento para cortar por los manos! ¡Muy buena ella! ¡Muy bien, por arriba! Ahí viene el perrito. ¡Muy bien, Copito! ¡Vení, Copito! ¡Me encanta, Copito! ¡Vení, Copito! Bueno, acá dice, mañana se vota a la media ascensión a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué expectativa tenés? Y a mí me encantaría que se haga ley. Bueno, igual tiene que pasar a senadores, pero estoy militando fervientemente a favor de la ley del aborto. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Contestá la pregunta. ¡Sí, sí! ¡Vamos! Bueno. ¡Vamos! ¿Vos querés hacerle alguna pregunta? ¿Viste a los panquecasos, viste? Uy, ayer te vi en Twitter respeteando... Me pongo loca. ¿Qué pasa? Porque hay muchos que parecían que iban para un lado y de repente se panquequearon. Ok. Bueno. Nosotros queremos que todos voten a favor. Y todas. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a exponerse y de repente decís, bueno... Porque también pasa que ahora los que dicen que no están a favor de la despenalización, también hay como un cierto ataque de los que estamos expuestos a decir por qué no estás a favor. Entonces, de repente te dicen que sí, pero después, ayer me pasó de ver en Twitter, no recuerdo bien los nombres, pero de repente ahora dicen, no, me di cuenta que no estoy a favor. ¿Vos lo retuiteás, lo exponés? ¿Qué sentís con eso? No, exponerlo y decir, es la oportunidad que vos tenés. Aparte es una ley que es absolutamente generosa en el sentido que es inclusiva. Incluye al que no quiere hacerlo. Claro. Digo, ¿entendés? No hay una obligación de ir a interrumpir un embarazo si vos no lo decías. Entonces, que cada uno decías... Y la verdad, me parece que es una cuestión de mujeres, básicamente. ¿Y sentiste presiones? Digo, porque a veces cuando uno se manifiesta, de pronto te llueven críticas. Digo, que me parece que cuando uno está muy convencido de algo no te importan. Sí, sí, no me importa. ¿Pero las sentiste? No tanta. No, no. No, no. Sí, hay asesina, acoso, no sé. Eh, cosas que... Pero no. No pasa más de ahí. No pasa más de ahí. No pasa más de ahí. No, pero yo creo que también hay que respetar al que dice que no, al que sí. A mí me gusta cuando la gente tiene fundamento. Sí, yo siempre digo, ¿no? A los diputados y los senadores, no, se abstengan. Por suerte hay uno solo hasta ahora que se está absteniendo. Pero me parece que hay que decir sí o no, pero tomar un partido. Igual yo creo que si el hombre tuviera la capacidad de gestar, esta ley ya hubiera sido... Totalmente. Histórica hubiese sido. Por supuesto. Yo no decido sobre el pene de nadie. No vengan a decir sobre nosotros. Sobre la vasectomía y no sé qué. Pero, ¿sabés qué es real? Yo creo que ellos al no vivir esa situación de cerca, porque de hecho la mayoría de los casos de chicas que cuentan que sufrieron esa situación de tener que ir a hacerse un aborto clandestino, casi nunca van ni con el padre, ni con el novio, ni con el amante. No van a acompañar el familiar de su amiga, de una prima. Sí, su amiga, su mamá, su hermana. Y además hay una cosa como hubiese cerrado las piernas, perdón, por satamita, como si el hombre no hubiese participado en ese embarazo. No, desde ya que, obviamente, es compartir responsabilidad compartida. El cerrado las piernas es igual a algo que habrán hecho, ¿viste? A mí me parece que... De todas maneras, yo siento que sí, es una responsabilidad compartida, pero la que decide es la mujer. La mujer lo tiene en su cuerpo, la gestación son nueve meses en la mujer. O sea, la mujer tiene la decisión, para mí, mayoritaria en la decisión de tener o no tener el cerebro. Absolutamente. Y sobre todo, insisto, la mujer que considera que está matando una vida, que no quiere interrumpir su embarazón, no lo va a hacer. ¿Se entiende? Claro, olvide. Entonces, y por otro lado de la iglesia, que es la plagada de hombres que abusan de niños, pedófilos, de hombres que abusan de mujeres dentro de la iglesia, que no brindan métodos anticonceptivos ni están a favor de la educación sexual, entonces no hay lugar. Claro, por supuesto, es un país laico, aparte. No hay nada más hermoso y más perfecto que decidir tener hijos de a dos. Claro. Cuando hay alguno de los dos que no tomó la decisión. No, y no está hablando totalmente... Cierta imprudencia, porque tal vez son chicos y no toman conciencia, justamente porque falta cierta educación sexual en los colegios a los chicos, cuando empiezan su desarrollo... No se está discutiendo, me parece que la campanita está buena, no es aborto, sigo aborto, no el aborto se hace igual, es aborto clandestino o aborto seguro. Exacto. Ese es el tema. Porque hay situaciones que llevan al aborto. Los abortos existen, entonces el tema es que no sea clandestino, que más allá de lo que es hacerse un aborto para las chicas, que nadie decide. Y también las cifras irreales de, digo, los que son pro vida, que más que nada para mí son como doble moral, tiran, viste, que en los sitios donde está la ley aumentaron los abortos, eso no es real, porque como los abortos son clandestinos no hay forma de rejear. Bueno, igual es, mañana todo el día, vamos a estar a la mañana, desde el Congreso, la vigilia y todo eso va a estar. Quiero acabar otra cosa. También para charlar, perdón, no me quiero olvidar de que el pro vida, pero somos pro vida también los que estamos a favor, sobre todo, de la despenalización, porque queremos que no haya abortos clandestinos, no que haya más abortos, queremos que las mujeres que tienen que enfrentarse por un montón de situaciones horribles, la circunstancia que sea y es privado, pero se tiene que enfrentar a un aborto, que pueda darle el gobierno, que podamos darle entre todos ese soporte para que no muera cuando le están sacando a lo que sea que está, porque para cada uno es su decisión, entonces me parece que eso es, somos pro vida los que estamos a favor de la despenalización. Sí, son chicanas. Quiero aclarar otra cosa, he visto muchos médicos que los conozco, tal vez, comentando que estaban a favor de la vida, bueno, empiezan a suspender los medicamentos que se usan en Latinoamérica y están prohibidos en todo el mundo, entonces, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir, otra pelotita. Vamos a probar. Uy, uy, uy. Ay, perdón. Ay, si no te lo parás. Un poquito más tranquila. Ay, un sobre. Ay, un sobre y cortá por lo sano. El vaso. Cortá por lo sano. El verde. Vamos, vamos, vamos. El sobre. Está más picante el vaso que el sobre, ¿eh? Sos psicóloga, actriz, modelo, conductora y diseñadora de ropa. Ay, todo eso. ¿Podés contarnos algo que hayas intentado hacer y te haya salido pésimo? Además de actriz, psicóloga. Muchas cosas. Soy pésima para los deportes, por ejemplo. ¿Qué intentaste? Te veo hockey a vos. Aquí está tu coche. Pero pará, haces igual. Te veo ahí siempre crofic. Soy crofic, soy croficera, pero... Sí, 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 la veo ahí con los croc. No puedo hacer nada, no puedo jugar a ninguna cosa y soy como... De madera. Sí. Con la pelotita vas bien. Sí, bueno, pero no puedo jugar a un tenis, un hockey. En el colegio había softball. ¿En el colegio? No, nada, nada, nada. Softball había en el colegio. Base uno, base dos, base tres. Cricket, ¿andás bien? Cricket, juegas al cricket. El del auto. Al croquet. O sea que, pero, o sea, no podría ser atleta. No, no podría ser atleta. Por eso hiciste todo el otro. Sí, no podría ser atleta. Muy bien. Bueno, nos quedan tres vasitos. Guarda, que son los más difíciles. Cuando voy a esquiar, te voy a poner mucha garra, ¿entendés? Sí, sí, sí. Está mucho culopatín. Soy muy nada. Si hay menos nieve, mejor, porque se para. ¡Eso! Si la enfoca en el bowl, ¿qué pasa? Nada. En el bowl tiene... Ahí está. ¡Vamos! Terminó la racha. Es que no le importa. Bueno, se va a hacer otro sobre, ¿no? Otro sobre, otro sobre. Otro sobre. ¿Van a ver si te gusta? Sí, te encanta. Me gusta la energía de Vianeta. Sí, por supuesto. Según Wikipedia, que es palabra santa, produjiste popstar. Es verdad. ¿En serio? Bueno, estuve en el equipo de producción. Bueno, produjiste popstar. Para nosotros sos la productora. ¿De dónde salieron las bandas? ¿De dónde salieron las bandanas? ¿Es cierto esto? ¿Y si es cierto? ¿Te agradecieron las chicas alguna vez haberles salvado la carrera? Tengo muy buena relación con las chicas. Es cierto, primero, porque cuando estaba el proyecto que iba a salir, yo me enteré. Entonces, yo llamé a Gustavo Yankelevich. Le dije, me encanta eso que vas a hacer. Quiero ser productora. Pendija, dejate de joderme. Vas a tener que laburar. ¿Era eso? ¿Fumich? Era mezclado. Estaban fumando. Estaban fumando. A ver, ¿cómo dijo de nuevo? ¿Cómo dijo? Escuchemos bien. Pendija, ¿estás segura? Era mío también. Era el negro oro. El negro oro. Chirolita. Era Chirolita. No sé quién era. Voy a agregar a los deportes que nunca te salió muy bien la carrera imitadora. Sí. Le pone onda. Le pone onda. Bueno, y ahí entré como productora. Pero vos fuiste la de la idea de... La productora de cámara. Entonces, teníamos asignados distintos grupos. Éramos cuatro productores de cámara. Estábamos detrás de cómo te llamás, cuál es tu sueño. ¿Elegiste alguna de ellas vos? No, no teníamos. Podíamos decir, más o menos, porque estábamos todo el día. Y lo veías, veías que alguna de ellas podías llegar a la final y ser una... Si tú quieras bailar. Llega un momento que más o menos te sentís como... Sí, sí. Los castings muy divertidos. No, imagínate. Todo bien. Y la parte de la bandana, porque viste que justo tenemos la fotito con toda la bandana. ¿Fue idea tuya? ¿Que te gustó tanto la moda? No, no, el nombre creo que fue idea de Gustavo y bandana. Bueno, la bandana. ¡Vendé! Le pusieron la bandana y quiero que se llamen bandana. Bueno, muy bien. Otra pelotita, pero... Otra pelotita. ¿Quieres preguntar algo, Santi? Después... Algo de gastronomía te va a preguntar Santiago, ¿eh? Bueno, ¿y le cocina a Toña? ¿Qué le decís? Una más, ¿eh? ¡Eso! Bueno, no, merezco, merezco un sombre. Pero va a estar muy bien. ¿Va con sombre? ¿Va con sombre? Sí, se va a preguntar el perrito con la de las pelotitas. Se reproducen, se reproducen las pelotitas. ¡Es cierto! ¿Qué quiere decir, Rae? ¿Es cierto que durante el embarazo tuviste la fantasía de tener a Antonia en tu casa, en la bañadera, como está de moda para varias mujeres? En algún momento... Yo tenía la imagen... Que nunca había visto. Ajá. Porque no es lo que uno hace. Me la construí. De un Raúl Taibo, tengo 48 años, ¿no? Que dijo que a su chiquita la había tenido en una pelotita. Mi primo. Entonces yo decía... Tenía como una... Flasheaba, aquí va a estar como agarrada de la... No sé. De la pileta, de la pileta. Medio liberen a Willy. Sí, sí, sí. No sé. ¿Hasta qué mes del embarazo te duró la tercera? No, 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 eso fue antes. O sea, ya cuando me enteré, ta, ta, ta. Fui a ver a mi obstetra y me dijo, mirá... Tosa pelotu, ¿eh? ¿Qué estás pensando? Me bajó a tierra. Yo, ¿entendés? Toda con aceite. Aparte, ¿vos te lo imaginabas todo? Ah, claro, sí. Ahí está. Concho con traje de neopren. ¡Claro! ¡Claro! Concho, le gustaba ver muy descenderlo. ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Claro! Me dijo, mirá que la peridural no te la puedo dar, que no sé qué, que ta, ta, ta. Y si llega a pasar algo, que uno lo permita, pero hay que salir corriendo. Claro. Imagínate. De mundo marino a... Eran como mochar. No, aparte ahí se te cae la ilusión de todo natural. Dije, no, deja, deja. Dejalo, te voy a la taca. Te pongo una tanga. Te voy al conra. Hago canje y la saco así. ¡Claro ahí con la foto y todo! La playa. ¿Cómo se lleva Antonia Ibero con las redes sociales? Porque la pone, la muestra... Sí, yo la muestro. Ella igual... Se queda todo. Ella me pide... Filtros. Claro, no, ella me dice, a ver, lo que vas a subir, me da el ok o no. Ah, bien. Pero a veces te agarra el teléfono, porque a veces es como que siento que vos te estás bañando y que ella está tipo... Sabe la clave y empieza a hacerse cosas, sí. Es muy... Y mucho, ella arma mucha votación. Ah, tipo encuesta. De cosas que hace, encuesta eso. Porque le gusta la encuesta en Instagram. Sí. Y qué, se pregunta cada rato cómo va la encuesta, cómo va la encuesta. Sí, cómo va la encuesta. Qué bueno. Ahí está. Ahí está. Le pone like a Mirko también, ¿o no? Se likea mucho con Mirko. Mirko no le da tanto al dedito ahí todavía. Con Marcela Tiner. Ah, bueno. Claro, claro. Que variada, tiene gusto variado. Sí. Vos eras así de chiquita, porque ella es súper extrovertida. Sí, yo era así, pero era más moderada. Pero no había redes sociales. Ahora te fuiste. Y porque es una generación, otra construcción. Ahora te fuiste de mambo, digo, de grande. Sí. Porque ahora es tipo mini vos. O sea, nosotros la vemos y es mini Vero. Es muy simpática. Todo esa como... No, aparte es genial lo del aborto. Ella te habla de todo. A veces es como imparable. Es como... Voy a hablar todos los temas. Todo, todo, todo. Voy a hablar todos los temas. A ver, escuchemos este tema. Y si no, no necesitamos. Ah, no, es una genia. Ay, es una genia. Ahí está, divina. Mirála, mirála con sus zapatillas con luces de colores. Pero ¿te gustaría tener un hermanito para Antonia? ¿Lo pensaste en algún momento? ¿O sos más de hija única? No, tendría que... Ya tengo 48. Bueno, siempre hay tiempo. No, 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 siempre no hay tiempo. No, sí, chico. No, tampoco que sea... No, tendría que tener una visión al toque que nació Antonia, ya no. Pero igual se extendió bastante. Perdón, ya. Se extendió. Se extendió bastante la edad para no ser un embarazo riesgoso, digamos, con un buen control. No sé, te la tiro para ver si picás. Es que una vez que volvés a tener tu vida un poquito, ¿no? ¿Querés contarnos algo? No, yo te digo, yo soy... Mirá como la pescó la psicóloga al toque. Yo soy pro vero. ¿Querés acostarte en el diván? Para mí... ¿Me traen el sillón de vero para acá? También hay que tener mucha energía emocional. Tenía que hablar de economía, la verdad, también, hablando de para tener más hijos. ¿Viste? Es como una cuestión de energía, tiempo, energía, ganas. Y también mamás que hoy en día las mamás trabajamos mucho más que antes, que capaz que era mucho más fácil tener un montón de chicos y, bueno, estaban en su casa y se criaban entre ellos. Ahora, una mamá que le gusta tanto lo que hace, como vos, o sea, es más difícil. Me imagino como decir, es muy corto todo. A parte de uno le gana calidad a la crianza de los hijos. Está bien, no. A mí me... No. También hay una presión social de que tenés un chico, tenés que tener dos. Al varón no le pasa mucho eso. Siempre está la presión. No, sí, sí, también. ¿Qué pasa eso, dulce? Casi, calate. ¡Hacele, una nena! A vos te preguntaron cuando tuviste el primero, che, ¿y cuándo viene el segundo? Siempre, no, no, siempre. Mira, no viste mucho de eso. Son preguntones. Y porque hay que poder hablarlo. Claro. No, no, en verdad le preguntan al varón también, ¿cuándo vas a tener un segundo? ¿No te gustaría tener tres, cuatro? Te lo preguntan, no es exclusivo de la mujer en ese sentido. Sí, sí. Y uno se siente con la presión, ¿viste? De cuando te compras la casa, cuando cambias el auto, cuando tenés el perro. Tampoco vas a tener un hijo para los demás, o sea, si decís, bueno, no, es el único, es el único. No, te digo, viste que hay una cuestión natural que tenés dos brazos, dos piernas, son dos, la pareja, el punto justo son dos. Es complejo el ejemplo. Porque uno se puede ocupar de cada uno. Yo no entiendo en qué punto. Pero tenés dos, estás sola, tenés tres, viste, la de Sherry Louis, que lo amacaba así a la criatura. Ya entendí, ya entendí. Tenés dos brazos. Claro. Y dos, uno puede... Bueno, bueno, bueno. No te entra, no, yo a veces digo, ¿cómo era mi hermana? Pero de verdad en el hermoso, por ejemplo. Bueno, pero a tu hermana le gusta, me da la sensación que le gusta la maternidad. Sí, le encanta. Que lo goza. A tu hermana le gusta la previa también, mucho más la previa. Y de ahí sale la maternidad por mayor. Bueno, pero a las mujeres que nacieron para ser mamá, muchas veces. Para una gastronómica, ¿no? No le querés hacer dos, Santi, porque pobrecito lo tenemos con el baúl. Trabajás un montón. Sí. Trabajás mucho, mucho, mucho. Pero tenés momentos así de decir, bueno, quiero hacer una cenita romántica. ¿Te metés en la cocina o...? Yo cocino todas las noches. Ah, te monta, ¿no? ¿Qué haces? Todas las noches. ¿Qué cocina? Marta, que está en casa y que me ayuda un montón, a lo mejor deja algo semi preparado. Bueno, si la tarta está preparada. Yo tengo que calentar. No, no, pero hago, por ejemplo, hago... ¿Anoche, por ejemplo, te acordás? Sí, anoche hice unos gnocchis de... como de sémola. ¿Qué sémola? Y... ¿Gratinaditos? Hice pizza, que tengo ya la pizza hecha. Sí. Le pongo el tuquito, va a horno, no le pongo fuente, nada. Pero la masa te la deja... Sí, me la dejan hecha. Ah, ok. Pero rayo la... La musareta. La musareta. Le tiro la seche. La sartén. O sea, tu familia a la noche en casa como es, están sentados en la mesa, cochos, están, Toni, mamá saca del horno, las cosas. Sí, sí, todo. O sea, sos una mamá... Completísima. Normal. Grita, mamá dice, ¡ay, me quemé! A mí me gusta mucho hacer sopa. Sopa de calabaza, ahora de frío. ¿Tienes la vacinola para hacer la sopa? ¿Lago uno al licuador? ¿Licuador? Sí. Para ir a tener un momento. Vamos a conseguir la maquita. ¿Lavás los platos? Vamos a preguntarte todo lo que me preguntan a mí. Sí, lavo los platos, a la noche, porque me da como son tres platos. Es horrible que al otro día te queden ahí. La vajilla, por tres platos. No, no, los lavo. Yo los meto dentro de la vajilla y los dejo una semana hasta que se van juntando. Bueno, pero vos estás solo, pero ella se tiene que levantar al otro día, hacerles el desayuno y te queda toda la grasa ahí. A la mañana está Ter en casa y también pienso en, qué sé yo, ver tres platos podridos. ¿Se va a decir esta? ¿A qué le costaba? A la olla, lavar la olla. ¿Y a Copito? ¿A todos lados lo llevás? Copito va a todos lados. Está mal una gacetita de agua a Copito. A casi todos lados. Ahora no lo puedo llevar mucho a todos lados porque antes lo dejaba en el auto un rato, no mucho tiempo, pero aprendió a, no sé cómo abre las ventanas. No, es que bueno. ¿Por qué deja el auto en marcha? No, porque ya va la ventana. Encima la ventana es así. La ventana es de las que tiene manija, sí. Como el exageno, Copito. Mira, mira ahí la manito de Copito. Copito, pero te hizo pipí un día, Copito, en el sillón. Sí, el día que vino. Aquí en el M.O. Mira, si me muero. Sí. ¡No puedo creer! ¡Copito está meando! Hijo. Sí, porque le olió la carichilla de ella. Y bueno, pasa eso. Bueno, ya que Vero cocina mucho, en un ratito vamos a ir a hacer la lasaña, pero de película. Sí, lo que quieran, yo colaboro. Vos no te vas más porque ya sabemos que no estás apurada. No, ya me quedo, chicos, aparte de las dos ya está. Y que todos los invitados te dicen, no, estoy apurada porque me tengo que ir a hacer un danza. Yo tengo una pregunta para hacer porque en una foto que te vi en una revista estabas desparramada en el piso, en una especie de jardín de invierno o huerta. ¿Tenés huerta? Sí, pero en Uruguay, no acá. Ajá. En Uruguay tengo una huerta. ¿Y agarrás todo de la huerta o la tenés porque...? No, no, me gusta ir a la huerta. ¿Te gustan las fotos ahí? No, me gusta. ¿Pasa a la huerta? Pasa a la huerta y me gusta el tomatito, me gusta agarrar menta, simulé, romero, todo. Gracias. Gracias.